Estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad de Carabó manifestaron su preocupación ante el paro de actividades administrativas en esta facultad. El horario conflicto a brazos caídos que desde el pasado 3 de octubre cumplen trabajadores de la UC en algunas dependencias de esta casa de estudios han afectado de manera notoria las actividades académicas en esta facultad. Los bachilleres manifestaron que esta acción de protesta paralizó las áreas clínicas de dicho recinto. Y bueno, simplemente el paro ha hecho que paralicemos nuestras clases en el sentido de que tuvimos que realizar un plan de contingencia el cual no ha sido muy efectivo para nosotros, no hemos tenido clases, simplemente no hay evaluaciones. En el área de clínica tenemos dos materias clínicas que están siendo afectadas porque si no llegan los pacientes no hay funcionamiento de esta área. Los de tercer año y cuarto están paralizados completamente porque sin el paro de dobleros no hay higienistas, no hay nadie que los asista a ellos y simplemente no pueden atender pacientes. Y prestamos un servicio al público que se está viendo afectado. Nos afecta de tal manera de que el personal que labora acá, que entre eso están las asistentes y mucho otro personal, ellos laboran y nos proveen a nosotros el material y el instrumental necesario para nosotros realizar nuestras actividades clínicas. Este personal, ellos comenzaron con un horario crítico, un horario conflictivo, donde ellos laboraban solamente tres horas. Debido a múltiples problemas que ellos tienen y unas exigencias, ellos decidieron irse a un paro indefinido. Quiero decirles algo, solamente los estudiantes, escúchense bien, solamente los estudiantes somos los que le hemos brindado el apoyo a ustedes y somos los únicos que hemos llevado la peor parte acá, porque venimos de un paro hace cuatro meses, donde los profesores tienen, ok, se les respeta su forma de protesta, al personal administrativo también se les respeta su forma de protesta, pero aquí los únicos perjudicados, señores, somos nosotros los estudiantes. En todo caso, el llamado que ustedes hacen a las autoridades universitarias y aún a los miembros del sindicato. Bueno, que se pongan en nuestro lugar y que nos entiendan, como nosotros lo hemos entendido a ellos muchísimas veces, para que sepan que nosotros también nos queremos graduar en cinco años y no que sea seis, siete años, porque es una carrera larga y que después para poder especializarnos es más tiempo todavía y de verdad que queremos que sea en el tiempo indicado que nosotros nos tendríamos que graduar. Los estudiantes reiteraron la necesidad de establecer un diálogo inmediato entre autoridades universitarias y trabajadores a fin de solventar esta problemática que afecta a la consecución de su carrera. Desde la Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo, en Bárbula, reportó para UCTV Noticias, Nicolás Brizuela. Gracias.